¿Quién afina viene que los cumpla feliz? Porque yo lo voy a cantar en uruguayo, sí. ¿Dónde está el cumpleañero? Luis Cruz. Hazte presente. Luis Cruz. ¡Esa! Que estamos allí. De años de mil. Que los cumplan feliz. Que los cumplan. Que los cumplan. Que los cumplan. Un gran aplauso para Luis, un callejero originario, y no sé cuánto tiene, no sé cuánto, ¿cuánto va a cumplir? Harto, poco. Bueno, los tangueros tenemos una tradición, los cumpleaños los tiramos a la parrilla. Y va a ser a la parrilla con orquesta, ¿no? ¿Sí? Y dale, se viene.